Te imagino en el coche, te imagino en la playa, tu mojarita en salite, yo siento tu toalla, con mi mamá sentita, es siempre de pijama, la que te pones de coche, te quito en la mañana, pero yo ya no quiero esperar, porque el que no se lo pueda, un amor así, no siento verte en la escuela, y mi corazón, con el beso que le pide, cuando las noches se consuelan, pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa, tú dame lo que hay, que yo me vengo a nunca alcanza, tengo ganas de dormir, tú no sabes cuántas, hagámonos de todo, menos falta, eso es, vamos, vamos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!